Estamos en la primavera amigos, es por eso que se escucha en algunas ocasiones el cantar de los pajaritos tan felices. Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo. Miren, voy a limpiar un pozo de agua porque ya está un poco sucio, el agua se está escaseando. Ha habido unos incendios por aquí cerca y ha ayudado para que el agua se vaya cada vez más profundo. Así que voy a limpiar un poquito ese lugar donde hay agua y voy a sacarle un poquito de arena para que se acumule más agua. Ya que ahorita en este tiempo de calor los animalitos demandan mucha agua. Aparte de que hay unas vaquillas que acaban de parir, así que necesitan mucha agua para tener mucha leche. Así que yo te invito a que no te pierdas el video porque comenzamos. Mira, antes te voy a mostrar que aquí anda la burrita, mira. La burrita que me vendió el charrito. Ahí está. Anda sola mi potro. ¿Quién sabe dónde andará? Ahorita voy a ver si anda por ahí también mi potro. Ya está gordita. Miren, ahí está. Ahí anda comiendo. Desafortunadamente llegó un incendio por aquí cerca y quemó. Quemó gran parte de lo que es el pasto, quemó gran parte de la vegetación. Hay personas que no piensan. Echan lumbre y se queman los bosques. Si escuchas cantar un pajarito por ahí, se llama relozilla. Supuestamente ella canta cada hora, por eso le llaman relozilla. Por allá va la señora barbuda, lleva la pala y una cubeta con la cual voy a hacer limpieza. Al pozo donde hay agua. Bueno, como les decía. Hubo un incendio. Quemó algo de pasto, cañuela principalmente. Ya que esa es la que alimenta a las vaquillas. Y el alimento se ha escaseado un poco. Así es que las vaquillas van a sufrir un poquito de pasto. Y pues, como este pasto ahorita está muy reseco. No quiero que sufran también tanto de agua. Así es que voy a desmontar. Voy a limpiar el pocito que tiene agua. Y buscaremos la manera de bajar agua por gravedad de otro manantial que está más hacia arriba. Ahorita vamos a limpiar el pozo únicamente. Ya después veremos cómo arreglamos otro lugar para bajar agua de otro manantial. Creo que por acá se escucha que anda el potro. Bueno, pues vamos a limpiar el pozo. Vamos a ver cómo está el agüita. Vamos a ver cómo está. Para darle una leve limpiada o por lo menos le saquemos arena a ver qué hacemos. Porque ya es muy poca. Cada vez es muy poca estos incendios que han ocurrido. Han ayudado para que el agua se vaya cada vez más profunda. Se ve que apenas vino a tomar un animal. La ensució un poquito. Voy a sacarle un poco de arena. Y le voy a dar una limpiada me parece. Aunque es mucha agua, pero... Pues yo creo que se va a volver a juntar. Eso espero. Eso espero. Ya se está escaseando el agua, amigo. Ya se está escaseando. Habrá que encontrar la manera de traer agua de otros lugares. A ver cómo está el agua. Bueno, todavía se ve limpia. Pero ya quiere su limpiadita. Que sirve que se junta más mucha. Bueno, por si acaso hay una vaquilla que no haya tomado agua. Ahorita las voy a ir a rear. Para que tomen la que pueda tomar ahorita. Y ya procederé a limpiarlo. Voy a tomar agua. Porque voy a limpiar el pozo. Jálate. Voy a tomar agua. Antes que lo deje sin agua. Móvete. Miren cómo crece mi esperancita. Qué chulada mi esperancita. Miren. Qué chulada. Vete al agua. Jálate. Voy por la... Bueno, pues como están estas aquí cerca nada más. Nomás son cuatro animalitos. Estos los voy a rear. Para que tomen agua. Bueno, son cinco con el... Con la becerrita. Vamos a tomar agua. Porque voy a tirar esa agua posiblemente. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, esperancita. Vamos. Camina. Al agua. Al agua, pato. Vamos al agua, pato. Porque voy a... La voy a ensuciar y después no van a poder tomar. Vamos. Vamos. Al agua, pato. Vamos. 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 Estamos en la primavera, amigos. Es por eso que se escucha en algunas ocasiones el cantar de los pajaritos. Están felices. Están felices porque ya muy pronto va a comenzar a llover. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 No le tengan miedo, es la señora barbuda. Ella nomás se las come. Miren, es mucha agua, solo que cuando ellas vienen a tomar se ensucia un poco. Así que le voy a quitar todo eso que está como lodito para que ya se ensucie lo menos posible. Y posiblemente le voy a poner ahí unas piedras para que ya no pasen hasta allá y no la ensucien. Bueno, pues voy a comenzar por sacarle un poco de lodo para que no se ensucie tanto. Voy a sacar también algo de piedra y esta piedra se la voy a poner alrededor para que ya no pasen hasta adentro y no la ensucien con sus patas. Habrá unas que van a quedar. Acá es para ya asistir. Toda esta agua se la voy a sacar para que se siente pura limpia. A ver asistente, pásame la cubetita. Mientras cual le pausa. Una, dos. E rechaza. Las páoretas. Miren la cubeta. Las páguas como podemosbloque a que se lacúe. Miren la cubeta. Miren la cubeta. Sip. Manasadas. Cierta. ¡Suscríbete! Aquí había una manguera pero se la llevaron Bueno pues ya se le ha sacado toda el agua Vamos a quitarle todo esto que tiene aquí como lodo Para que se junte pura agua limpia Miren de ahí De ahí de donde está saliendo el agua De ahí está manando Vamos a quitarle todo esto Todo es pura hoja que se le cae y se va pudriendo Y hay que quitársela porque esta me da mal sabor Y mal sabor también Loja 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 Y ya está. bueno amigos pues ahí les estamos mostrando como ya limpiamos la posa, las piedras para que ya de ahí las vacas ya no crucen desde ahí nada más se paren y tomen agua la posita se va a llenar hasta acá van a ver miren ya he limpiado lo que es la posita, ahora si las vacas van a tomar pura agua limpia la leche que les bajen para los becerritos ahora si va a estar bien limpia, no va a tener ningún olor, ningún mal sabor hasta chance vaya a querer ordeñar una vaca, mire ya se está juntando este manantial se juntan como unos 100 tambos de agua posiblemente en unas 12 horas puede ser más puede ser menos, pero por ahí manda bastante mire ya le he puesto las piedras también para que nada más de ahí lleguen y se pongan a tomar, hasta aquí se va a llenar de agua muy bien amigos yo hasta aquí te voy a dejar el video si te agradó no olvides dejar tu like recuerda este es el canal del señor barbudo por el momento me despido cambio y fuera esta será para lavarme las manas este es el canal lavarme las maneras que nos agrava muchas gracias simplemente si Gracias por ver el video.